Me quieren matar y la vida arrancar, pero no los voy a dejar Porque mi bro los tumbará y sus vidas se apagarán Me quieren matar y la vida arrancar, pero no los voy a dejar Porque mi bro los tumbará y sus vidas se apagarán Yo los mataré uno por uno, yo los acribillaré Uno por uno, yo los voy a vender Uno por uno, todito a la vez Todos mueren en manos de Rubio Joel Uno por uno, yo los mataré Uno por uno, yo los acribillaré Uno por uno, todito a la vez Todos mueren en manos de Rubio Joel Se visten como Nicky, actúan como Yankee Empezaron a mi estilo pa' tener el Ranky A Wisin y a Yandel, yo les advierto que no se vuelve la misión Con Tito y Enrol, a ustedes yo los mato en un concierto Mírenme mal puede, pero también lo siento No se equivoque ninguno conmigo, no soy como rata Pelea por estilo, la gente sabe lo que estoy cantando Por hipocresía que yo estoy tirando Manate y Valentino, parejita nueva Se creen que cantan, pero velea Ahora vienen matando Rubio Joel Con as malagas que enemigos hacen correr Chamaquitos dime cuándo van a entender Que no soy fácil de vencer Que ready para ustedes yo estaré Soy el verduco y con mi yugo mataré A ti Tieto ya los enterré Y de este estilo sigo siendo Me quieren matar Y la vida arrancar Pero no los voy a dejar Porque mi dolor tumbará Y sus vidas se apagarán Y me quieren matar Y la vida arrancar Pero no los voy a dejar Porque mi dolor tumbará Y sus vidas se apagarán Yo los mataré Uno por uno yo los acribillaré Uno por uno yo los voy a pensar Uno por uno todito a la vez Todos mueren en manos de Rubio Joel Uno por uno yo los mataré Uno por uno yo los acribillaré Uno por uno todito a la vez Todos mueren en manos de Rubio Joel Yo voy a leer verdugo Para aquellos que se creen Que pueden robar el estilo Por empujes en el estilo Fuck yo Ahora en esto yo ando más duro Y en los muros voy atravesando muros Si te aseguro Voy a buscar unos gusanos Somos unos sananos Y ven que en el pasado Ninguno van al grano Por eso yo les explico Que ninguno van a tomar Yo saco mis pistolas Y ellos se callen la boca Tanto Baby, Rast y Gringo Wisin y Yaner Vamos a ver Quien carga el poder Well Y al colgarle le doy un hack Con su lagartijo En ellos me fijo Ninguno la hace No son de mi clase Tiran melodías Pero desafinan Empujes en el maldito estilo Fuck yo Yeah, yeah, yeah Ya ninguno va a poder Con Rubio Joel Well, well, well Te lo aseguro mi pana Que tú no juegues con balas Porque te puedes quemar Bye Bye Al enemigo bye bye Yo te digo That's right Esa es la que hay Hey, hey Ya los papinos Celebran su muerte Con copas de vino Baby, rata Que se cree que canta No tiene garganta Cúcame Y tú serás hombre muerto Yo ando sueldo Ando matando a todos los cuerpos Bernat y Valentino Siguen siendo los niños Los nenes que mueren Por la mano de este verdugo Y juro Que no se salvará ninguno 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 ¿Sabes qué, baby, blasta? Que en polaco y listo Te tienen apagado A ti sí te metieron las cabras Jodio, loco Y aguante el bimbo Yeah, yeah, yeah Que esto es algo serio Y aguante el bimbo Yeah, yeah, yeah Que esto es algo serio Uh, uh Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach ¡Gracias!